Bueno chavales, para participar en el sorteo de este vídeo tendréis que hacer lo que pone en el tuit de abajo en la descripción, ¿vale? Dejar un comentario en este vídeo, dar un buen likeazo y estar suscrito a la campanita activa. Voy a sortear tanto esta skin como esta, ¿vale? Estas dos van a ser las que voy a sortear en este vídeo, una en Twitter y otra en YouTube. Y bueno, si conseguimos llegar por lo menos a 60 likes voy a traer una serie de vídeos en los que me pongo a apostar en esta página, ¿vale? Y pueden ser cosas curiosas, igual me hago un rato mejorar mi inventario, así que, bueno, esta muestra más bien. Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez os traigo C5H como página, nosotros al entrar a la página lo que tenéis que hacer es muy sencillo, ir aquí a affiliate, tenéis que darle a user friends code y aquí ponéis el codiguito a apostar. Y bueno, necesitáis mínimos a nivel 1 de Steam, seguir en Twitter a la página, entrar al grupo de Steam y luego darle aquí a reload para que todo esto se ponga en verde, una vez esté en verde. Después de haber puesto, bueno, pues que me quiero llevar una básicamente, ¿he puesto Max? Ay Dios, si me lo llevo pues sería dinerico fresco. Tío, ¿qué puta broma es esta? A ver ahora, sí, si me lo llevo saldría de dudas y me gustaría saber si me puedo llevar en sí algo sin necesidad de depositar. Hombre, ya tocaba bro, ya tocaba, vale, voy a ir a la relativa y voy a hacer un par de olins, que yo creo que me van a salir, no sé lo último que ha salido, pero me lo voy a jugar al rojito, venga, al rojito, yes. A ver si me lo llevo, ya sabéis, dos olines y podría mirar si puedo retirar skins, bueno, a ver si se ponga en verde, pero si podría apostar y veréis el código, ya está, os darán un dólar totalmente gratis. En chau, besos, ¿qué es lo bueno de esto? Yo creo que voy a jugar un Chipping Dice, no, no, mira, bueno, voy a enseñar primero los modos de juego. Está Sports Bedding, lo que viene siendo partiditas y demás del counter, etc. Aquí lo estáis viendo, dotados también. Diferente cosilla, ¿no? Luego está la ruletilla típica, está el Crash, también, luego como podéis ver está el Blackjack, que aquí tenéis también cómo se juega. Después tenéis el Minesweeper, lo de las minas, el TV&Dice y luego también tenéis el Jackpot por un lado y la ruletilla rusa por otro. Voy a jugar una partida de ruletilla, a ver si me deja con los 150 puntos y crear una partida, a ver si me deja, tío. Vale, me deja, como veis, está bastante guapa la animación y diréis, ¿por qué haces esto? Pues básicamente porque si yo me lo llevase, ojo, anda, vamos a ver, el 7, ahí está el 7, de acuerdo, ese 7 es, vale, voy a volver a la ruleta rusa, voy a meterle 400. ¿Qué coño? Le meto el máximo, le meto aquí y le meto aquí y me la voy a jugar porque sí, porque toca jugársela un poquito. ¿Cuál tío? ¿Estás puto loco? Sí, sí, estoy puto loco, la verdad, pero bueno, si me lo llevo, pues, hola. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, pues vamos a ver si podemos retirar sin necesidad de depositar, aunque supongo que lo habré dicho al principio del vídeo, porque eso es una información que os interesa increíblemente mucho. Price as, y no me deja, no me deja porque creo que tengo que poner sí o sí en settings, mi travel link, ahí está, obviamente era bastante lógico. Vamos a ir aquí, bueno, os estoy enseñando todo el tutorial de la página, la verdad, lo que tenéis que seguir para poder retirar, etc. Save the trade, a ver, voy a encargar para guardármelo entero, y ya está guardado, ¿no? Venga, pues, que si eres un artista. Ahora sí, noticia importante, total, 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 eso lo leí vosotros, lo típico, ¿no? Que esto, bueno, funciona mediante la gente. Vale, chavales, muy importante, para poder retirar tenéis que tener al menos 2 dólares depositados o 50 dólares apostados. Así que nada, bueno, esto es todo en el vídeo, yo como veis no puedo retirar, obviamente, voy a intentar hacerlo de los 50 dólares apostados, porque, bueno, sería una forma de retirar totalmente gratuita. No es una locura, ya que si metéis ese dólar, por ejemplo, al verde y os sale, son 14 pavos, metéis un par de olíneas, ya lo tendríais hecho, la verdad, porque de 14 pasa a 28, y de 28 pasa a 56, pero bueno, eso no cuenta como apuesta, pero sí que es verdad que después de apostar 14 y 28, pues os quedáis bastante cerca de haber apostado los 50 pavos. Pero bueno, en una vez tengáis 56, apostáis la diferencia que os quede de los 50 pavos, y ya está. ¡Oh, real, man! Pedacho, pedacho, pedacho de withdraw que tiene esta página, brutal. Madre, 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 qué locurote, qué locurote. Y si le pongo price asked, es que tiene también barato. Bueno, espérate, que te voy a subir arriba, te voy a subir arriba, pim. Y también cosa baratilla, madre, increíble, increíble, el madafaka pantomaca. Entrar a probar suerte, chavales.